Hoy les presentamos el top 10 de los personajes más emblemáticos en el mundo de los videojuegos Todos los videos que verán a continuación conforman parte de reseñas que tenemos en el canal por si les interesa investigar más acerca de los juegos que les presentaremos a continuación A último les decimos que la verdad solo es criterio propio y que nos encantaría saber en la caja de comentarios a qué personaje meterían a qué personaje sacarían y cómo es que ordenarían el top Número 10 Tenemos en la décima posición a Marcus Fenix de Years of War Un personaje que conocimos por primera vez para la Xbox 360 y posteriormente ya en las versiones de Xbox One pues lo envejecieron para dar vida a más personajes y darle otro giro por ahí a la saga Controlando a este personaje nos introducimos en el mundo de Years of War uno de los shooters más reconocidos de la historia Hablamos de un personaje que ha tenido que ir evolucionando como pasa en los juegos superando la muerte de Dom, su mejor amigo, de su padre posteriormente de la que es su esposa lidiar con su hijo un personaje al que hemos conocido en varias facetas y creemos que ya se ha vuelto un icono de los shooters y por lo tanto un icono del mundo de los videojuegos En número 9 tenemos a Snake de Metal Gear Big Boss Incluso a veces es difícil ubicar bien al personaje debido a todos los clones que tiene y todos los juegos que se han derivado de las líneas argumentales de Metal Gear Big Boss fue presentado como el comandante y antagonista principal de los dos primeros títulos Metal Gear y Metal Gear 2 Solid Snake sin embargo posteriormente pasó a ser el protagonista de las precuelas de la historia original Este personaje se ha ganado su lugar en el mundo de los videojuegos desde el año 1987 hasta las últimas entregas ya Metal Gear 5 Grand Heroes, Metal Gear Phantom Pain Número 8 Arjun Street Fighter Una saga que ahí en los noventas revolucionó todo el género de lucha y es con este personaje como el peleador principal Un personaje que al igual que su saga ha ido evolucionando se ha adaptado a las nuevas generaciones y siempre ha estado presente con grandes títulos de Street Fighter Quizás se podría argumentar que la mejor época de este género quedó en los noventas, en las Arcadias Quizás por ahí a principios de los 2000 Pero lo emblemático que fue este personaje encabezando la saga pues lo hace ya un símbolo para el mundo de los videojuegos y es por eso que se merece a pulso su lugar en este top Un personaje que curiosamente ya se ha enfrentado en combate frente al fontanero y también frente al mismísimo Spider-Man Un personaje que se hizo grande allá en los años noventas para la Playstation 1 una consola que en esa generación desbancó a Nintendo como los reyes El éxito del personaje fue tal que Sony también hizo un juego de carreras y Crash también tuvo su Mario Party Crash Bash Para posteriores generaciones la verdad es que el personaje se perdió un poco pero el cariño de su público, de sus fans siempre quedó ahí y cuando regresó con sus juegos remasterizados décadas después la verdad es que toda la fanática, todos los gamers lo recibieron con los brazos abiertos incluyéndome, ahorita ven en pantalla, la remasterización del juego original La calidad de los juegos del Bandicoot era tal que en las remasterizaciones como la que ven en pantalla solo se afinaron los gráficos El modo de juego, todas las mecánicas se mantienen del juego original En número 6 tenemos a Link protagonista de la saga de juegos de Zelda Uno de los personajes con los que Nintendo ha tenido un gran éxito desde sus inicios allá en los años de 1980 Las historias y el modo de juego de esta saga hicieron a este personaje uno de los más queridos en el mundo de los videojuegos Desde Nintendo Entertainment System, la queridísima NES hasta la Nintendo Switch, no ha faltado nuestro queridísimo amigo Link Es a este personaje al que muchos gamers le adjudican el mejor juego de todos los tiempos hablamos de Zelda of Karina of Time Un tipo que ya lo conocemos de niño, grande, incluso caricaturizado y ha tenido un gran éxito, un emblema de los videojuegos Número 5 tenemos a Kratos, el fantasma de Esparta de God of War Después de que Crash fuera el personaje icónico de Sony para Playstation 1 Para la siguiente generación las cosas cambiaron y Kratos se convirtió en el estandarte de esta empresa Juegos cargados de mitología y cultura de los griegos hasta la última entrega que ya fue con la mitología nórdica Un personaje que nos demostró en la última entrega que se adaptó de gran manera a los cambios que se necesitaban para la nueva generación y que nos hace pensar que vamos a tener títulos de God of War por muchos años Podríamos decir que es el personaje más emblemático para Sony En número 4 tenemos a Master Chief El protagonista de Halo, una saga de shooters que revolucionó todo el mercado de los videojuegos Una saga que se presentó como la carta fuerte de Xbox en su incursión allá por los años 2000 al mundo de los videojuegos Y que de la mano de Bungie se mantuvo en la cima bastantes años hasta que ya en la última generación pues las cosas no salieron como se esperaban allá con 3 for 3 Industries Bien, no se sabe si la saga va a regresar a lo que alguna vez fue pues hay varias generaciones que crecieron con este personaje y que por lo tanto ya lo tienen como un icono de los videojuegos Creo que por mucho es el personaje más importante para Microsoft En número 3 tenemos a Pac-Man Algo bastante pero bastante interesante porque como ya varios gamers sabrán pues no ha tenido grandes títulos en las últimas generaciones vamos, pero la verdad es que es uno de los pioneros personajes pioneros en este mundo de los videojuegos y si, hay que decirlo, antes de que Mario fuera tan famoso el que reinaba era ahí Pac-Man con la Atari, con las primeras consolas que llegaron a existir y aunque solo sea el juego clásico, la verdad es que ya se ha convertido en cultura popular el queridísimo personaje Pac-Man Muchos esperábamos su inclusión en el juego de Super Smash para que Jack pudiera también agarrarse a garrotazos con Mario, Mega Man, compañía Número 2 Tenemos a Sonic de Hedgehog El personaje que quizás al igual que Pac-Man no ha tenido el mejor desempeño en las consolas de última generación pero la verdad es que ya es todo un emblema desde los noventas que peleó una batalla encarnizada con el fontanero para llevarse todas las ventas de consolas con un fanbase, hay que decirlo, bastante, pero bastante impresionante un personaje icónico que ya incluso tuvo una gran película en cines y que la verdad es que sí tuvo bastante éxito Todos debemos estar de acuerdo en que el mundo de los videojuegos no sería el mismo SimSonic En las menciones honoríficas tenemos a Steve de Minecraft También a Mega Man que ha tenido grandes juegos desde la NES Y también a Mega Man que ha tenido grandes juegos desde la NES Pikachu, el Pokémon más conocido Kirby, también de los pioneros en este mundo de los videojuegos Samus Aran de Metroid Creo que todos sabíamos al final que el fontanero iba a estar en este sitio En 1980 que Nintendo le sacó las papas a la industria de los videojuegos con este personaje Ya que estaba la industria en serios problemas por el desastre que había tenido Atari con el juego de E.T. De este primer juego hasta los más recientes en 3D La verdad es que la calidad del fontanero se ha mantenido Quizás solo por ahí falló un juego para Philips que se permitió allá en los años 90's Pero no fue desarrollado por Nintendo, eso también hay que decirlo Un personaje que cada año que pasa crece y crece su popularidad Creo que sin llegar a dudas el personaje más famoso y emblemático del mundo de los videojuegos Pueden llegar a pasar las épocas pero Mario no ha llegado a pasar de moda Amigos de Garplay, no olviden suscribirse en Youtube Estamos como Gar Espacio Play En Facebook como Garplay En Instagram como Garplay64